Hola, hola amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, no sé si me escuchen, pero estoy tratando de hablarles un poco fuerte, pero por la mascarilla no sé si me van a escuchar bien Bueno, la cosa es que este día no venimos, miren, ven mis rojitos, dando lentes, sí dando lentes pero es que se me ha dañado una pieza y se me aflojan y cuando voy caminando se me caen o sea, le hago así y se me caen, entonces les quiero contar que hoy nos venimos a la ciudad de Gotera andamos en Gotera, y allá anda toda la pandilla, allá anda toda la gente, vieron, allá van y, saludos, perdón, entonces les cuento que venimos a comprar lo de las cosas para hacer la comida del reto que va a hacer Inmeripopalejito, así que ellos van a hacer una comida, van a hacer un pollo, arroz y ensalada rusa, me gustó porque fueron a comer una suscriptora, realmente no sé cómo se llama la suscriptora, pero me acuerdo que van a hacer dos retos, van a hacer un reto haciendo pupusas y un reto haciendo una comida, así que ahorita vamos a empezar con el de la comida y más allá les van a hacer el de las pupusas, entonces les quiero contar que vamos a ir a comprar las cosas, y la suscriptora que escogió lo de la ensalada rusa y eso, muchísimas gracias porque la ensalada rusa es una de las ensaladas favoritas de Inmeripopalejito, así que, vamos a ir a ver, miren, saluden gente, saludos, vayan todos, vámonos, para donde vamos hoy? ok, miren me llamo Inmer, miren esa nave que va pasando ahí, la otra que va ahí atrás, algún día, algún día vamos a andar aquí en Gotera con una nave nosotros también, así que, este, esta gente van a ir al baño ahorita, después que vengamos del baño vamos a ir a comprar las remolachas, las papas, todo lo que vamos a utilizar por la ensalada rusa es la edad a gente, comprendan, está en plena adolescencia bueno, este, Inmer me va a ayudar a, me va a ayudar a grabar? el baño no tiene más grande de las remolachas y la gente va a acompañar, el baño no tiene más grande de las remolachas ok, bueno, así que, ¿y que no voy a cambiar la camara? como no, ay y no ok, entonces ya vamos a ir primero al baño después vamos a recoprar las cosas, porque Alexia y en caso no quieren ir al baño yo? entonces, ahí también, entonces, acompañenlos al baño ya estamos aquí vamos allá mi hermana se va a ir a hacer un compradito otro lado porque tiene que comprar otra cosa y gente estoy viendo que la gente está arreglando ordenando sus frutas y verduras porque ya se van de regreso y la señora a la que yo le compro frutas o verduras ya guardó porque igual es súper tarde así que vamos a ir a conocer un sector que se llama la bodega vamos a ir a conocer la bodega un día les voy a venir enseñar también el mercado venimos que fuimos al mercado fuimos al mercado pero yo andaba yo andaba tanta hambre pero tanta hambre que no pensé en grabar la verdad sólo quería comer pero la próxima les prometo que les voy a ir a grabar un poquito del mercado para que lo conozcan de acuerdo así que entonces vamos ahorita a conocer la bodega acompáñennos y no se les olvide darle like suscribirse y dejarme ahí abajo un comentario les quería contar algo súper súper importante por ejemplo para que youtube recomiende mis vídeos en o sea para que el videito corra usted le tiene que dar like de la manito arriba para que el videito empiece a correr si no no lo va a ver mucha gente y queremos que cada día se suscriban más personas así que por favor por favor pongan like vamos a ir ahorita les muestro poner vamos si me preguntan algo me siento más segura ir grabando yo a que me vayan grabando los niños oímero alexia porque siento que yo lo voy vigilando o sea yo voy grabando por deba se van yendo y en cambio si ellos me van grabando a mí si me siento como no sé como que yo no los puedo ver ni cuidado ya rato me va a quebrar mi pie yo también miren en serio ando un dolor en el pie terrible mi pie quebrado me duele miren yo quiero uno de esos así que vamos a ir miren aquí es la bodega sigamos a ir a conocer no es un supermercado no sé pero que aquí viene la verdura y las frutas por mayor entonces hay cosas que son más baratas así que vamos a ir a ver ojalá nos dejen entrar grabando porque si no ya nos jodimos alexia toma el protocolo y tu hermano va alexita está tomando el protocolo hoy vaya ahora ponle y que cerquita leni a ver a ver ahí está 35.4 jajaja vaya tú a mí o tú alexia yo alexia vaya alexia a mí espere vaya señorita jajaja jajaja no me lo ponga muy cerquita dejo me da miedo a ver jugando con las cosas de la tienda gente vaya hoy Inmer a ti alexia bienvenido a la frente ajajaja en la frente no Inmer a la frente no pero en la frente no me gusta no pero en la frente no me gusta vamos vamos a ir entonces a buscar unas cositas aquí no vamos a dar tantas cosas neni pero igual búscate unas ganas deja que la traiga tu hermano vamos nosotros bueno como les decía podemos encontrar churros chucherías que ah no vamos a comprar solo lo que venimos a comprar que es lo que necesitamos de acuerdo voy a ir a comprar unas cositas de las que lleve la vez pasada para hacer el arroz no voy a corregir porque en el aquí me puedes ayudar no muevas tanto la cámara en el este me gusta mira mejor este que en vez de que hay un poco lo llevan maíz que yo voy a comer salada de verduras si este lo vamos a llevar voy a llevar este no voy a llevar ni arroz ni aceite porque de eso me dieron una canasta de la canasta que me dieron si este es uno vamos a llevar otra cosita va venga espere donde tiene otro bordo? ah 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 díjese que yo tengo un grave pero grave problema que cuando veo cosas así como acerte eso ay me muero por llevármelo tengo un problema voy a llevar este problema quisiera llevar esto pero no porque esto porque también no me vio eso no y te dije que iba a llevar ah voy a llevar zanahoria venga que es que trae ahí que agarra ahora yo compro ahora tu vas a comprar? ok va alexia va a comprar ahora así que acompañemos a alexia a comprar vas a pedir un dólar de zanahorias que es más? que es un dólar de zanahorias hola un dólar de zanahorias dos libras de papa dos libras de papa que más que más íbamos a llevar? es ensalada rusa remolacha vamos a llevar que tiene que ver la remolacha con el rato a ver cuéntenme allá abajo en los comentarios que frutas o que verduras confunden ustedes si tienen el mismo problema de ahí antes mi problema era el brócoli y el coliflor los confundía mucho pero son tan diferentes que no entiendo porque los confundía pero los confundía 2 libras de papa ¿qué vas a comprar? 2 libras de papa depende cuántas te den ¿remolachas cocidas tienen? ay no ¿y a cómo las da? ok llévate el dólar entonces vamos a tener que llevar la remolacha cruda porque no hay inmer inmerciente que anda en una jipeta ponete serio tengo una mamá rubia que es muy enojada ajá no me deja comprar nada ajá aquí porque un fresco la abuela le gusta mucho el fresco a zanahoria ya estuvieron las compras cuál esas es mayonesa también y mayonesa vamos gracias al cancelar muy bien la gente que van y me todavía no con un informe miren ahí anda gustavo también ayudándome con las bolsas como pueden ver la gente ya está alzando andamos por casi por el mercado que tan mentiroso les informo que miren la ciudad de utero se ha empezado a nublar y creo que va a llover y hay un gran tráfico, mucho tráfico está gustavo ah pues nada les cuento que ya compramos que ya compramos lo que necesitábamos entonces ahorita ya nos vamos parece que va a llover pero esperemos que no porque entonces no va a subir el bus pero esperemos que no llueve bueno gente ya vamos iban a ir agarrando a este solado allá va a estar bien cómodo y allá van todos no puedo irles grabando más pero ya no vamos allá van a ir ahí mermarrato echando músculos bajando esta bolsa miren como pueden ver allá va un carro delante de nosotros vamos a ver qué tal le va ah no puede pasar eh no ha pasado vamos a ver si nos podemos pasar aló vamos a ver si nos podemos pasar el río gente, el río vamos a dar la vuelta la noche por dios bendito ah está super hondo vuela agarralos de aquí que no se muevan no lo vamos a poder ver y a que se va de regreso ya fue ya fue no, eso es que va a ir es que va a ir y quería ver si iba a pasar todos los carros que me pasan o los 4x2 no me pasan no no bueno, bueno como pueden observar aquí está Inger bajando el cemento donde la vecina así que este muchas gracias por habernos visto espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle al like para que el video corra más en youtube y lo vean más personas muchísimas gracias por todo su apoyo que diosito los bendiga y cuídense porque enseguida que es gratis y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video